Como bien sabemos, los acontecimientos sobrenaturales son muy comunes en la actualidad. Nadie está exento de poder evitar este tipo de situaciones. Y es que todos estos fenómenos pueden ocurrir en cualquier hora del día sin importar el lugar donde te encuentres. Si bien todos estos videos suelen ser cuestionados en su veracidad por parte de la audiencia, no podemos negar que al verlos nos causa un miedo inmenso que recorre cada parte de nuestro cuerpo, más aún cuando los miras completamente solo y a altas horas de la noche. Es por eso que en esta ocasión te mostraré una recopilación de videos que luego de verlos estoy seguro no te dejarán dormir en paz esta noche. ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Damos inicio con la grabación enviada a mi correo por parte de una seguidora del canal llamada Erika. Nos comenta que la casa donde actualmente vive tiene 100 años de antigüedad. Según el testimonio de su suegra, aquella casa se había rentado en varias ocasiones, pero que los inquilinos a los seis meses como máximo huían del hogar. Y es que comentaban que algo los asustaba, además de ver frecuentemente mucha actividad paranormal. La razón de esto tiene una historia muy larga de muchos años atrás, que resumiéndola hubieron varias muertes dentro de la casa. Con el paso del tiempo, decidieron que únicamente la familia viviera en ella y a pesar de toda esa actividad, lograron acostumbrarse un poco. Únicamente cuenta con la siguiente evidencia grabada hace poco tiempo por su sobrino. Vamos a ver. Eran aproximadamente las dos de la madrugada, cuando sintieron una extraña sensación y la temperatura del hogar comenzó a bajar drásticamente, razón por la que decidieron grabar y lograron captar aquella especie de sombra blanca que se encontraba justo detrás de la puerta. Como se menciona, no cuentan con más evidencia, únicamente con los testimonios, pues Erika y su familia no son fanáticos de estar grabando lo que sucede, debido a que podría ser malo por toda la historia que tiene esa casa. Dime, ¿qué crees que haya sido aquello? El siguiente video fue compartido por un joven, quien en compañía de unos amigos decidieron explorar una penitenciaría supuestamente embrujada. Eran alrededor de las 10 de la noche, cuando logró captar en una de las celdas lo siguiente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Aquello que se encontraba ahí dentro, era una sombra negra, que como vemos, permanecía inmóvil en ese lugar. Esto, rápidamente hizo salir corriendo a este chico, pues como vimos al principio de la grabación, las personas con las que iba, se encontraban en la planta baja. ¿Acaso se tratará del espíritu de algún prisionero de aquella penitenciaría? Continuamos con el caso de un chico llamado Luani, quien al parecer es originario de Arabia. Este hombre se encontraba explorando una cueva, cuando logró ver a una especie de bruja, quien se encontraba realizando un ritual. Muchas gracias. No, no, no. No, no. No, no. 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 Alhamdulillahi al-Rahman al-Rahim ¡Suscríbete! 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 Ay, ay, bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah الذي لا يضر مع اسمه شي. براحك. Ay. 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 es que al preguntarle qué quería, aquello mencionaba la palabra muerte. Sin saber qué pasó después o qué era realmente, el chico abandonó el lugar sin encontrar una respuesta. Lo que te mostraré a continuación es algo que te dejará sorprendido. Se trata de una mujer, quien comenzó a ver que un frasco de su escritorio se estaba moviendo. Al ver esto, comenzó a retar de cierta manera a aquello que estaba haciendo eso. Mueve el frasco. Mueve el frasco de pastillas fish oil. Para de moverlo. Para de mover el frasco fish oil. El frasco se movía cuando la mujer se lo ordenaba, pero como varios comentan, esto se puede tomar como una invitación a que aquel ser o espíritu se quede en ese sitio. Hasta este momento hemos visto, los casos donde se trata de buscar aquella evidencia paranormal. Sin embargo, el siguiente fenómeno fue captado de manera accidental. Se trata de una chica llamada Gala, quien se encontraba realizando un video de baile para su canal de TikTok. No obstante, logró captar lo siguiente. Detrás de ella, algo pasó rápidamente. Al ponerlo en cámara lenta, se aprecia a una persona vestida como una monja. Y es que lo más alarmante de todo, era que en esos momentos en la casa únicamente estaba ella en compañía de su mascota. Hasta la fecha, no tiene una explicación de qué era aquello, o por qué se manifestó en su hogar. Así llegamos al último caso, el cual fue compartido por un señor llamado Mark. Lo que verás, es algo altamente escalofriante. Mark se encontraba a las orillas de un cementerio, cuando vio las consecuencias de un accidente, donde un auto había perdido el control, desviándose y atravesando la malla de protección de dicho lugar. Sin embargo, al acercarse, logró escuchar lo siguiente. Hola? You alright? You okay? What the hell? What the fuck is going on here? There ain't nobody there. Miss? Hello? Hello? aquel lamento parecía corresponder al de una mujer al acercarse para poder ayudarla logró ver que aquel auto estaba completamente vacío y de igual forma en los alrededores de aquel cementerio no había nadie tal vez aquella persona que iba en el auto perdió la vida y su alma aún sigue en aquel lugar y ésta podría ser la razón de aquel llanto desgarrador qué opinión tienes de este y las anteriores grabaciones si el vídeo te gustó házmelo saber dejando tu me gusta y también suscribiéndote al canal ya que de esta forma me ayudarías bastante para seguir trayendo más contenido como éste por último si tienes algún vídeo material o experiencia paranormal que te gustaría compartir con el público no dudes en enviármelo al correo que estás viendo en pantalla o a través de mis redes sociales que te dejo en la cajita de descripción de este vídeo esto fue estación paranormal hasta la próxima a